En mi época había muy pocas mujeres dedicadas a la ciencia, incluso desde cuando volví de Estados Unidos en el año 67, pues prácticamente todos los doctorandos que teníamos eran hombres, o sea que todavía en el año 67 había muy pocas mujeres que se quisesen dedicar a la ciencia. Sí, evidentemente yo durante, por ejemplo, la realización de mi dientes doctoral, mi director de tesis, Alberto Solf, no confiaba en las mujeres y no confiaba en mí como mujer, como mujer científica, entonces, bueno, hay una anécdota que él contó años después, con ocasión de que me dieron a mí el premio Señor Ochoa de Investigación de la Fundación Ferrer, que era una comida en que estaba Sols, estaba Señor Ochoa, había periodistas y tal, y cada uno salía y hablaba y decía unas cosas, y entonces Alberto Sols comentó, cuando Margarita vino a mi laboratorio a pedir, a hacer una tesis doctoral con mi grupo, pensé, va, una chica, le daré algo que no tiene importancia porque si no lo saca delante. Esa era la idea que había en el año 61 de lo que podía esperar uno de la investigación de una mujer. Evidentemente ya cuando Sols contó esta anécdota había cambiado su idea respecto a mí y probablemente respecto a las mujeres científicas en general. Bueno, vamos, tuve la suerte de que mi marido era científico también, entonces, bueno, pues entendíamos que nos dedicásemos al 100% a la investigación y después yo tuve una hija, una hija tardía. O sea, yo me casé con 24 años, la edad que se casaba las mujeres en esa época, pero a diferencia del caso de las mujeres de aquella época, que tenían rápidamente los hijos, pues yo, claro, nos casamos, nos fuimos a Nueva York con Sergio Ochoa a trabajar, a aprender biología molecular y después volvimos a España a iniciar un grupo de investigación con lo cual yo me planteé la maternidad para más adelante y yo tuve mi hija a los 37 años. Algo que hoy día, pues es bastante normal, pero que en mi época era insólita. Yo era como un bicho raro, ¿no? No, realmente ya a raíz, a partir de un cierto momento, como yo digo, todo lo que había sido negativo para mí, por el hecho de ser mujer, se convirtió en hostil. Por ejemplo, desde el punto de vista mediático, pues si me daban un premio o si me un nombramiento, pues por ejemplo, cuando me hicieron miembro de la Academia de Ciencias, pues claro, era noticia porque era la primera mujer miembro de la Academia de Ciencias. Cuando me hicieron Presidenta del Instituto de España, pues era la primera mujer Presidenta del Instituto de España. Y todo así, ¿no? O sea, que con distintos reconocimientos, como era la primera vez que se lo daban a una mujer, pues yo era noticia y si hubiese sido un hombre, pues hubiese sido menos noticia. O sea que, en cierto modo, el hecho de ser mujer me dio, bueno, una mayor visibilidad desde el punto de vista mediático, aunque yo siempre pienso y espero que nunca me hayan dado nada por ser mujer, porque yo no quiero nada por el hecho de ser mujer. Es decir, que yo no quiero cuotas, yo quiero que a la mujer no se nos discrimine, ni positivamente, ni negativamente. Ni que se nos dé nada por el hecho de ser mujer, ni que se nos quiten nada por ser. No ha sido, ha sido un mundo de hombres. Yo creo que como en todo la tendencia está cambiando. O sea, ya empiezan a haber mujeres. Claro, cuanto más alto es el puesto, menos mujeres hay. Por ejemplo, hay un mundo que es de hombres todavía, de las academias. Es un mundo todavía de hombres. Entonces, ahí sí que hay que mentalizarse de que tienen que entrar más mujeres en las academias. Bueno, ahora, por ejemplo, pues la nueva directora del Fondo Mundial Internacional es una mujer. Hay ya presidentas de países, ¿no? Poquito a poco yo creo que las mujeres vamos entrando en el mundo que era un mundo de hombres. Y que los hombres en general piensan en los hombres. O sea, cuando un grupo de hombres piensa en un determinado puesto, lo primero que piensan es a los hombres que tienen a su alrededor. Pocas veces piensan en las mujeres. Pero yo creo que las mujeres somos tan válidas como los hombres para cualquier puesto. Hacemos un plan que hay.